En casa tengo un dispositivo para controlar el consumo total de la casa. Este dispositivo me da multitud de sensores pero no me da uno que a mí me interesa que es el consumo en tiempo real en amperios. Después a través de alguno de los sensores que me da este dispositivo voy a crear un sensor que me contará esto, el consumo en tiempo real en amperios de mi casa. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les den la bienvenida a un nuevo vídeo de TecnoFoto. Como os acabo de decir, en casa tengo un dispositivo para controlar el consumo total de la casa. Este dispositivo es el Shelly M. En su momento ya hice el vídeo de instalación y si tú no lo viste te lo dejo aquí arriba y también abajo en la descripción. Este dispositivo, el Shelly M, nos da 10 o 12 sensores pero no nos da el de consumo en tiempo real en amperios. A mí, por ejemplo, me interesa saber los amperios en tiempo real de toda mi casa para no sobrepasar el del sobretensiones permanente y transitorio que tengo instalado. Es de 25 amperios y yo quiero controlar esto, que no pase de los 25 amperios. La forma más fácil en Home Assistant es crear un sensor que en base a valores del Shelly M me contará en tiempo real los amperios que estoy consumiendo. Vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a dar una ojeada al Shelly M y vemos cómo no nos da el consumo en amperios en tiempo real. Nos da muchos otros valores, pero los amperios en tiempo real no. Así que venga, en base al power, que es este, que es la potencia y el voltaje vamos a calcular los amperios que estamos consumiendo. Vale, aquí tengo el sensor. En alguna otra ocasión me habéis dicho que expliqué un poquito más qué es cada cosa de los sensores para que así podáis ir aprendiendo. Pues bueno, vamos a repasar qué es cada línea de este sensor. Igualmente este sensor yo os lo voy a dejar en un enlace abajo en la descripción y lo podréis copiar, pero si es bueno, pues saber qué estáis haciendo y poco a poco pues ir aprendiendo para poder crear vuestros propios sensores. Platform Template. Con el Platform Template lo que estamos haciendo es indicar que es un sensor de plantilla. Los sensores de plantilla están muy bien porque nos permiten crear sensores personalizados basados en cálculos, en fórmulas o en transformaciones de otros sensores existentes. Aquí vamos a declarar Sensors. Aquí podríamos declarar una lista de varios sensores. Yo solo tengo declarado uno, pero podríamos declarar varios sensores dentro de un mismo template. Como digo, en este caso solo tengo uno. Amperios tiempo real casa. Ese es el identificador único del sensor que estamos creando. Este identificador lo utilizaremos para referenciar el sensor en otras configuraciones o automatizaciones. Es decir, este sensor será sensor punto amperio tiempo real casa. Con los guiones bajos estos de aquí. Friendly Name o Friendly Name es el nombre amigable, digamos, que vamos a ver en nuestro Home Assistant. Siempre que en algún sitio pongamos este sensor, en vez de ver todo esto, lo que vamos a ver es esto que está aquí entre las comillas. En este caso, el amperio es casa tiempo real. Unidad de medición. Unit of mesura men es unidad de medición. En este caso, le indicó A para indicarle que es en amperios. Y aquí el valor de la plantilla. Vamos a ver qué es cada línea de esta plantilla. Vale, y aquí en la primera línea lo que estamos haciendo es declarando que es el Power. Le decimos que el Power es igual al estado de este sensor, que es el de Power de nuestro Shelly. Se asegura de que este valor se convierta a un número decimal tipo float. En la segunda línea le vamos a declarar que es el voltaje. El voltaje es el estado de este sensor, que es el sensor como el otro, de nuestro Shelly-EM. Y al igual que el otro, se asegura que el valor se convierta en un número decimal tipo float. Aquí lo que estamos haciendo es verificar que el valor sea superior a cero. Si el valor es superior a cero, vamos a pasar a esta línea de aquí. Si por algún motivo el valor fuera negativo o fuera cero, después vendríamos aquí y nos indicaría cero. No haría la operación porque nos daría error. Y para no dar error, pues vamos a dar un cero. Como vamos a suponer que todo va a ir bien y vamos a hacer la operación, aquí lo que estamos haciendo es la potencia dividido por el voltaje. Y lo estamos redondeando a dos decimales. Bueno, como muchos ya sabréis, pues para calcular el amperaje es la potencia dividido por el voltaje. Aquí lo que estamos haciendo, pero primero es cargar los valores de estos dos sensores y verificar que todo esté bien. Después, una vez lo tenemos, lo que hacemos es simplemente esta división de la potencia dividido por el voltaje. Y aquí lo que estamos haciendo es finalizar la condición IF, que es esta de aquí. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Una vez tenemos hecho esto, pues lo guardamos, reiniciamos nuestro Home Assistant. Siempre vamos a verificar que esté todo bien, que esté todo correcto. Y si está bien, reiniciamos. Yo como ya lo tengo hecho, pues ya no me hace falta reiniciar en este momento. Vamos a ver ya el sensor. Y aquí en energía del hogar, pues como vemos, tengo el primero, los vatios, la potencia que estoy consumiendo en tiempo real. Y aquí ya tengo los amperios. Si alguien quiere hacer la división, pues lo puede hacer. Mejor dicho, voy a sacar la calculadora y vamos a hacerlo. Es 328,4 dividido por 236. Es igual a 139. Lo que hace es redondearlo. Bueno, ya ha cambiado un poco los valores. Claro, como es en tiempo real, pues se va moviendo. Pero bueno, vemos que el resultado es este. Bueno, pues ya tenemos un sensor más en casa que nos puede interesar. Y como os he dicho, pues voy a dejar el código de este sensor en el artículo de la página web. Que tendréis el enlace abajo en la descripción. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba. Suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo. Dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.